¡Hello my people! El día de hoy estamos muy felices porque ya hemos llegado a los 5.000 suscriptores 5.000 suscriptores Sé que en comparación a los canales grandes de YouTube esto es muy poco Pero para nosotros es muchísimo porque hemos dedicado bastante esfuerzo Y hemos visto como poco a poco la familia se ha incrementado Nos sentimos muy felices por su apoyo y les queremos dar muchas gracias Queremos dar las gracias por estar siempre ahí dándole pulgar arriba y compartiendo los videos Eso realmente nos ayuda muchísimo y no es juego cuando le decimos eso porque realmente sí nos ayuda Vamos a responderle algunas preguntas que hemos seleccionado de todas las que nos escribieron Cerrorro Estampados Compañía Anónima nos pregunta ¿Cuáles son tus planes a futuro en Argentina? Saludos Bueno, sería prácticamente seguir con este proyecto de YouTube, de audiovisual Se vienen muchos cambios, vamos a comprar equipo nuevo, micrófonos nuevos, iluminación nueva, cámaras nuevas y todo esto Porque queremos ponerle como más seriedad al asunto Pero básicamente sí sería esto, dedicarme a lo que serían las redes sociales, el marketing audiovisual y plataformas así como YouTube José Alejandro Moreno nos pregunta ¿De dónde viene el nombre de Topo Mágico? Bueno, esta historia es un poco larga pero la voy a resumir El apodo de Topo viene de una amiga de la infancia, María Ángel, un saludo si me estás viendo Que ella siempre me decía así, no sé por qué coño me puso así pero así se quedó Entonces así como que se expandió al mundo y todo el mundo me empezó a llamar Topo, 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 Topo Y el mágico pues se lo añadí yo porque me gusta el mundo de la magia y el mundo de lo que sería viajes en el tiempo y todo esto Pero más o menos viene por ahí Oradis Ortega Rosal nos pregunta Hola Topo, beneficios de ley para los que trabajan en blanco Bueno, la obra social pues ya había explicado anteriormente que es como el seguro social en Venezuela Vas a tener tu jubilación, los pensionados y esto Y aparte de eso puedes acceder a cuentas de banco y cosas así Si quieres pedir un crédito en un banco y todo esto pues miden más Si estás trabajando en blanco, los recibos de sueldo y todo esto El tiempo de antigüedad que tengas en una empresa Aparte que cuando te vas de la empresa pues te liquidan, te das tu liquidación y todo En un trabajo en negro pues no Y en un trabajo en negro si te están explotando en horas o en lo que sea No puedes reclamar en ningún lado, no hay ningún sindicato que te avale ni nada Porque obviamente no hay ningún papel que no te haya firmado que estás trabajando Pues entonces básicamente eso es la desventaja de un trabajo en negro Eduardo Riva nos pregunta ¿Qué tiendas de instrumentos musicales recomiendan? Más o menos cuánto cuesta la ropa de invierno Tiendas de instrumentos yo recomiendo mucho en la zona de Congreso Una calle que se llama San Espeña Más o menos por ahí hay muchísimas tiendas de instrumentos musicales Los precios varían Tienes que, o sea si de repente te quieres comprar una guitarra Tienes que caminar a varias tiendas y preguntar Ir viendo los precios a ver cuál te sale más barato en qué tienda Pero hay muchísimos, o sea te digo que son como 40 tiendas Una zona así como puras tiendas de instrumentos musicales La segunda pregunta de la ropa de invierno Pues sí, es más o menos costosa Pero lo bueno es que es duradera O sea te compras una, como le dicen acá, campera Que es una buena chaqueta Que puede durar 2-3 años Incluso hasta más Ocho Juan nos pregunta Topo si cuando solicité el DNI Puse una residencia para los 3 meses Ya no resido allí ¿Cómo se hace para la recepción del DNI? Gracias Si te mudaste y no te había llegado al DNI todavía Debes dirigirte a la sede de migración Que queda por la estación del sub de Venezuela Con tu precaria y ahí te la van a entregar personalmente Victor.n nos pregunta ¿En qué año te fuiste a Venezuela y qué países has visitado? Me fui a Venezuela en 2014 creo He visitado bastantes países No sé, ahorita ya no me acuerdo Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia, Ciudad Vaticano, Bélgica, Portugal Catherine Hidalgo me pregunta Hola Topo, quisiera saber si es posible tramitar la visa desde allá O sea, desde acá Y si con el DNI se puede entrar y salir del país Gracias, sería mucha ayuda, me encantan tus blogs Gracias a ti Catherine Bueno, si se puede tramitar desde acá Pides la cita para la embajada de los Estados Unidos desde acá Te metes en la página de la embajada de los Estados Unidos en Argentina Si es preferible que ya tengas el DNI Y es muchísimo mejor si tienes un trabajo ya en blanco Y si es muchísimo mejor si tienes ya más de 6 meses trabajando ahí Te la dan al toque No te piden casi nada Pero sí, es mejor que tengas las cosas que te dije No te ponen tanta traba como en Venezuela Pero sí, te la prueban No pasa nada Y con el DNI puedes entrar y salir del país Todas las veces que tú quieras Sí, no hay ningún problema Laustar02 nos pregunta O bueno, me pregunta Si yo me quiero casar contigo Pero estoy muy lejos de ti ¿Cómo hago? Esa es mi pregunta Gracias Bueno, Laura Y nos podemos casar Pero por acá Cásate por acá Un pacto por acá No, mentira Ya se he casado Lo siento Laustar Un saludo Un besito Rojas Estefany Me dice Topo, felicidades Me encantan tus videos Y concuerdo con mi esposo Jimmy Briseño Yo hice que él escuchara Y que viera tus videos Estamos próximos a irnos Quisieramos saber Los electrodomésticos Allá Los apartamentos los alquilan amoblados Te aprecio Topo y Alfiro Felicidades Gracias Estefany y Jimmy Aquí los apartamentos Los alquilan totalmente amoblados Y también puedes alquilar uno Que no tenga nada Y va poco a poco Comprando todo Todo lo que necesita Exactamente Mirka Regifo Nos dice ¿Qué necesito para llevarme A un familiar menor de edad Y que pueda estudiar secundaria ya? ¿Qué documentos piden? Con esta pregunta O sea, yo sé que yo hice El video con la mamá del Firo De primaria Y también hice lo de la universidad Y yo no hice O no he hecho El de secundaria Porque todavía no tengo La información completa Yo no le quiero hacer Un video a ustedes Con una información incompleta Y que queden las mismas Yo he estado averiguando Pero al parecer Pues todavía Me falta información Yo os pido paciencia Que yo voy a estar haciendo El videito este Por favor Y con respecto A la pregunta Para llevarte un familiar Menor de edad Si no eres tu hijo Y no eres el representante De esa persona No eres el tutor Necesitas una autorización De sus padres Obviamente eso tiene que estar Apostillado y todo Porque te lo vamos a pedir En el aeropuerto ¿Verdad? De Maiketía Si no es imposible Que saques un menor de edad Abriela STD Nos dice Cuenta alguna de tus locuras Cuando salías ¿Quién? Porque si me tocas randear Algunas de mis locuras Bueno Yo era terrible Una vez salimos a beber Con unos compañeros De la universidad Fuimos para la casa De una chama Que yo ni conocía Y no sé Después un peo ahí La gente se terminó Agarrando al cuñazo Así burde feo Y llegó la policía Y todo Pero yo a todas esas Me sabía Me recuerdo que yo Andaba con mi prima Y unos amigos Y pues fue un Descontrol total Una vez también Salimos todos A salir con unos amigos A beber En un sitio muy famoso Allá en Marquisimeto ¿Verdad? Un sitio así de rock Y eso Y me recuerdo Que nos quedamos sin plata O sea Yo contando con mi amigo Y él contando conmigo Al final O sea Después yo le dije ¿Tienes plata? No Tú tampoco Yo en ese tiempo No tenía carro Y me acuerdo Que nos tocó amanecer Amanecimos Amanecimos en la calle Está haciendo un frío De mierda Esperamos que amaneciera Y pues Nos fuimos así Pero Fue una locura De pana Milimir2001 Dice Hola Javikoro Gracias por toda la información Que nos ha ofrecido Dos cositas Yo en la línea Quisiera saber Que tantas oportunidades De trabajo Hay en esta área Y también quisiera saber Cómo puedes renovar El pasaporte O la célula Estando en Argentina Si se vence Estando allá Soy de Cabudare Y pronto estaremos A Buenos Aires Un saludo a la gente de Cabudare El pasaporte Lo puedes renovar En la embajada De Venezuela A Cana Argentina Queda por la estación De Ministro Carranza Del tren y del subte Tienes que descargar Una planillita Y también tienes que llevar Pues la precaria O el DNI Cualquiera de las dos Tu cédula también Laminada No importa si está vencida Y el pasaporte anterior Está vencido obviamente Solicitas Haces todo el proceso En la página del Saime Y pides La oficina De acá De la embajada De Argentina Y tienes que pagar Creo que son 80 dólares Al Con lo que esté El dólar En ese momento acá Y eso es todo Y con respecto A lo de bailarina Eno sé Te mentiría Porque Si te digo No sé De verdad Carlos Villamizar Nos pregunta Muchas felicidades Topo 5.000 Buena vibra Y mucho éxito Mi pregunta es la siguiente Según tu apreciación Cómo están tomando Los argentinos El hecho de la creciente Inmigración de venezolanos En su país Muchas gracias hermano Muchas gracias a ti De toda la cantidad De argentinos Que yo conozco acá La gran mayoría El 95% Lo toma muy bien Son muy receptivos Son personas Que están acostumbradas A las personas De otros lados Les recuerdo Que Argentina Fue fundada Prácticamente por extranjeros Y casi todas las personas Tienen descendientes Extranjeros Y Es muy normal Ver las calles De Buenos Aires Extranjeros Colombianos Paraguayos Bolivianos Peruanos Franceses Estadounidenses Y Ahora Venezuela Ahora No era muy normal No era muy común Ver venezolanos Radicados acá Pero En la actualidad Como hay bastantes Pues ellos ya Están como acostumbrando Sin embargo Nos siguen confundiendo Con colombianos Porque ellos Dicen que La tonada es parecida Como los colombianos Ya si tienen tiempo Mucho tiempo Emigrando hasta acá Entonces siempre Ah sos colombiano ¿Dónde sos? De Colombia Pero Ya ahorita Como que hay más personas Que ah de Venezuela Ah si de Venezuela Y tal Pero no Todo positivo Es muy mínimo Es muy mínimo El rasgo De xenofobia Que puede llegar a existir Siempre Sí Siempre va a haber Un desubicado Juan Jmt Dice Mi pana Permítame Felicitarte por los videos Una pregunta ¿Qué me recomiendas? Cuando dos personas No tienen a nadie allá Y sería bueno Llegar a un hotel Para luego Alquilar un apartamento Buscar antes De llegar Un temporario ¿Verdad? Y también pregunta Si él puede sacar la cita A la solicitud del DNI Desde Venezuela Sabiendo Que día Va a estar allá O sea acá Y para ganar tiempo En esto Bueno Sí, sí lo puedes hacer Está buenísima esa idea De hecho Yo siempre recomiendo eso Que cuando ya sepas La fecha en que vas a estar acá Calcule O sea Te metas en la página De migraciones Pidas el turno Mínimo un mes antes Para que te caiga Más o menos A la fecha en que vas a estar acá Pero Como 15 días después Porque recuerden Que primero Tienen que sacar Los antecedentes penales Y eso no lo entregan De una vez Los de acá Eso no lo entregan De una vez De una vez De una vez Y alquilar O sea Si quieres llegar A un hotel A una residencia Antes Muchísimo mejor Porque así te ahorras Un montón Y cuando ya estén Como más establecidos Se muevan a un sitio Ya para ustedes dos Nada más Enritox30 Nos pregunta Epa Topo Saludos de nuevo Topo una pregunta Allá en la Argentina Existe el tabú De los tatuajes Para dar trabajo Bueno no No Realmente acá Es muy abierto eso Todo el mundo está tatuado Mujeres, hombres Incluso puedes ir a un banco Y puedes ver a alguien En corbata Pero con sus tatuajes Con cabello largo Abizarcillos Y barba Pero en los sitios de comida Si de repente Te dice Si te pueden mandar A quitar la barba En los sitios de comida O a recogerte el cabello Pero de resto Ni pendiente Aquí incluso He llegado a ver Señores mayores De 60 años Más o menos Con su cabello largo Y todo eso Porque no sé Es como la cultura roja Pero está buenísimo eso Porque es como que La mente más abierta Alberto Lara dice Javi Coro Y más o menos Cuánto se tarda En sacar el DNI Me imagino que Cuánto tarda en llegar Está tardando ahorita Como 15 días Más o menos Bueno Después que te dan la precaria Como 15 días Carlos Áñez Pregunta Hola Topo ¿Sabes si aún Se puede ir a Argentina Solo con cédula? Pues es necesario Siempre tener el boleto de vuelta Saludos Saludos Carlos Bueno En teoría Si podrías viajar con cédula Pero es más recomendable A ver que tengas todo Bajo control Claro El pasaporte Todo Más seguro Porque ustedes saben Cómo es nuestro boleto Si Tienen que estar pendiente Con esto Para evitar malos ratos Entonces Hilber Cabeza Pregunta ¿A los niños Que piden carencia De antecedentes penales Para su DNI? No Eso es a partir De los 18 años Nada más Si A partir de los 18 Hasta aquí el video de hoy Sé que faltaron Muchísimas preguntas Pero obviamente No podíamos hacer Un video de una hora Entonces para todas Esas preguntas Que faltan Nosotros vamos a estar Cuadrando otro en vivo Y así vamos respondiendo De manera así online Son muchísimas preguntas Yo sé que faltan Demasiadas Y tienen muchísimas dudas Yo igual voy a estar Subiendo videos Al respecto Para ir aclarando Cosas Nunca pensamos Que íbamos a tener Tanta aceptación En todo lo que sería Estos medios De YouTube Y todo Ustedes nos han apoyado En todo Nos han estado dando El aguante Ya somos 5 mil Cuando lleguemos A los 10 mil Que es nuestra próxima meta Vamos a estar haciendo Un sorteo Vamos a estar haciendo Un concurso Pero es un secreto Así que no le vamos a decir Nada todavía El Firu también Tiene un canal aparte Topo y Firu Bueno es un canal De nosotros dos Pero ya Se lo apoderó él Y él va a estar ahí Y él va a estar subiendo Cositas para que bañan Y se suscriban Ahí también Espero por allá Que se van a entretener Un poquito conmigo Sí, vamos a dejar El link en la descripción Hay que añadir Una cosa más Yo cuando Empecé a estar En el mundo de YouTube En el Topo En este canal Yo jamás me imaginé Que íbamos a llegar Vamos a decirle Tan rápido A los 5.000 suscriptores Porque cuando Yo empecé En el mundo de YouTube El Topo Nada más lo veían Sus amigos La familia Bueno sí De verdad Estamos muy agradecidos Por el éxito que hemos tenido Esperemos Que estén ahí Siempre fieles Y bueno No me queda nada Sino que despedirnos En la descripción Están todas las redes sociales Para que vayan Y me sigan En el Snapchat En el Instagram Y ya saben Que yo soy el Topo Mágico Yo soy el Firu Se les quiere Adiós ¡Gracias!